Que sentimiento Amigo Vaca Benítez Allá en Saizpeña Gerardo y los Jaques Gracias Y el auténtico Grupo Bronze Ya no quiero Ni verte a la cara Que te quise No voy a negarlo Que hoy te odie Tampoco mereces Por mi parte Sigue tu camino Déjame Forjar mi destino Dicen que Sufres por mi presencia Que has llorado mil mares de llanto Que no te quise Y que no se cuanto Me conoces Me conoces Y sabes Quien eres Para mi No valen tus quereres Quisiste pisotear Mis sentimientos Y hacer todas las cosas A tu modo Ahogarme en el mar De tus pasiones Y destrozar mis pobres ilusiones Culpable no me siento De tu herida Mejor me marcho Y esta despedida Te borro y me borres Del pensamiento Adiós Adiós Es lo mejor Que puedo hacer Fabián Y el auténtico Grupo XI Muchas gracias Daniel Torres Producciones Ya no quiero Ni verte en la cara Que te quise No voy a negarlo Que hoy te odie Tampoco mereces De mi parte Sigue tu camino Déjame Fondijar En mi destino Dicen que Sufre por mi presencia Que has llorado mil mares de llanto Hoy te quise Y que no se cuanto Me conoces Y sabes quien eres Para mi Y no valen tus Quereres Quisiste pisotear Mis sentimientos Y hacer todas las cosas A tu modo Ahogarme en el mar De tus pasiones Y destrozar Mis pobres ilusiones Pulpable No me siento De tu herida Mejor Me marcho Y en esta despedida Me borre Y te borre Del pensamiento Y adiós Es lo mejor Que puedo hacer De tu herida De tu herida Y te borre De tu herida Y te borre